Totros, 971 13 80 60. Un espacio que hoy, aunque sea en blanco, porque no tenemos a nadie en los estudios desde que se decretara ese estado de alarma, un espacio que, como digo, también ofrecemos a través de Radio Calviá FM. Margalida, como digo, es abogada y nos va a acompañar en este rato. Margalida Sanzó, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bien, ha sido una de las grandes preguntas, uno de los grandes misterios casi por resolver, ¿verdad? Sí, bueno, sí que es cierto, como comentabas, que desde que se decretó el día 14 de marzo el estado de alarma, pues son muchas las consultas que nos están llegando al despacho referentes a esto. Es decir, a qué pasa con los intercambios de los menores en casos de custodia compartida o qué pasa con aquellos regímenes de visitas en caso de custodia exclusiva. A ver, como saben, el Real Decreto ha supuesto toda una serie de medidas entre las que se encuentran que limitan lo que es la libertad de circulación de las personas. Y, por tanto, es normal que padres y madres y divorciados no sepan muy bien cómo deben actuar en estos momentos y nos consulten. Debemos tener en cuenta, de todas maneras, que se trata de un escenario sin precedentes, por lo que lo prioritario es que dichas situaciones sean abordadas en la medida de lo posible desde el diálogo y el respeto entre los progenitores. Y, sobre todo, teniendo en cuenta el interés superior de los hijos, que es lo que aquí interesa. El caso, Marga, es saber si ese Real Decreto contiene o no algún apartado específico que regule este tema. A ver, el Real Decreto, es decir, no hace una mención expresa, digamos, no detalla de si se suspenden o no se suspenden las visitas, de cómo se tiene que actuar en estos casos. Como comentaba, si trata de una situación extraordinaria, no existe tampoco un criterio uniforme en ese sentido. Por lo tanto, recomendamos que antes de tomar cualquier decisión, se contacte con nosotros, porque es importante estudiar cada caso en concreto. Ahora bien, respondiendo a la pregunta de si regula o no, pues a ver, yo desde mi punto de vista considero que el Real Decreto del Estado de Alarma no suspende lo que son las visitas de los menores con el progenitor que no tiene la custodia, ni tampoco altera lo que es el régimen de guardada y custodia. Es decir, el Real Decreto no viene a modificar lo estipulado en una sentencia judicial, ni tampoco permite que ninguno de los progenitores decida de manera unilateral la suspensión de estas visitas. Porque el Real Decreto, en un artículo en concreto, en el 7, establece como una serie de excepciones a la limitación de la circulación de las personas y en ellas se encuentra lo que es decir, que se permite la circulación para asistir y cuidar a mayores, a menores, a dependientes. Y entonces, al amparo de este artículo, yo considero que sí que se pueden realizar estos intercambios de menores. Evidentemente, de manera, bueno, con el padre que tenga que realizar este intercambio, a ser posible, con el vehículo particular. Y también yo recomendaría llevar siempre la sentencia en el vehículo, ya sea en formato de papel o bien en el teléfono móvil, para en el caso de que las autoridades lo requieran poder acreditar que se está procediendo a cumplir dentro de la sentencia judicial. Entonces, digamos que, en definitiva, se debería continuar con el mismo régimen que viene establecido en la sentencia. Eso como norma general, ¿no? A ver, yo entiendo que sí, pero sí que es cierto que los progenitores pueden llegar de mutuo acuerdo a, bueno, digamos, a acuerdos al margen de la sentencia durante este tiempo que dure lo que es el estado de alarma. Sí que es cierto que en aquellos casos de guarda y custodia compartida, pues lo recomendable es que se siga con el régimen que viene estipulado en la sentencia, pero, a ver, en aquellos casos que, por ejemplo, la guarda y custodia compartida, pues sea con una alternancia de dos días o diaria, pues yo recomendaría alargar estos periodos con el fin de evitar la exposición de los menores a la vía pública y a los constantes desplazamientos. En los casos de custodia exclusiva, a ver, yo considero que también es importante intentar llegar a un acuerdo, los dos padres, de alargar lo que son los periodos. Y yo recomendaría, por ejemplo, en aquellos supuestos, que son muchos, que se tenga un régimen de custodia, un régimen de visitas, perdón, de, por ejemplo, dos tardes a la semana y fines de semanas alternos, pues suspender lo que son estas visitas intersemanales y alargar el fin de semana. De tal manera que, por ejemplo, si los fines de semanas alternos empezaran de viernes a domingo, pues alargarlo de jueves, es decir, empezar el jueves por la tarde hasta el domingo. Porque la Fiscalía General del Estado sí que ha publicado una serie de criterios y entiende que se deberían suspender aquellas visitas inferiores a ocho horas diarias. ¿Inferiores a ocho horas diarias? A ocho, sí, que sean de una duración inferior a ocho horas. Pues el criterio de la Fiscalía sería suspender estas visitas. Entonces yo recomiendo suspender las visitas cortas, por ejemplo, de las tardes entre semana y alargar los fines de semana. Bueno, todo eso siempre, pues, confiando en la buena fe de las dos partes, que en muchas ocasiones están absolutamente enfrentadas. Aquí sí que puede suceder también, Marga, que no se pongan de acuerdo los progenitores, ¿no? Claro. A ver, en estos casos, si no hay posibilidad de alcanzar un acuerdo, nos podemos guiar con el criterio que ha adoptado la Junta de Jueces de Mahón, que lo que ha establecido es que, bueno, que en estos casos de no se dé posible alcanzar un acuerdo, en el caso de que se tenga un régimen de custodia exclusiva, los menores se quedarían con el progenitor que tiene la custodia y en los casos de custodia compartida, pues, los menores se quedarían con el progenitor que en esos momentos tuviera la guarda. Pero todo ello teniendo en cuenta que posteriormente se deberán compensar las visitas no disfrutadas por el otro progenitor, con posterioridad. ¿Vosotros en el despacho, Marga, os estáis encontrando algún problema ya o no? A ver, hemos tenido, bueno, sí, nos están preguntando sobre todo a ver qué pasa en estos casos de si se tenía que continuar igual que lo establecido en la sentencia y también nos hemos encontrado con, bueno, con preguntas respecto a qué pasa con los puntos de encuentro porque había clientes que tenían que realizar las entregas y recogidas en un punto de encuentro, a veces, por ejemplo, cuando se tiene una orden de alejamiento se tienen que hacer ahí en estos puntos de encuentro los intercambios y han cerrado, es decir, a día de hoy los puntos de encuentro se encuentran cerrados y por lo tanto se recomienda que las entregas y recogidas, pues, en la medida de lo posible se realicen a través de una tercera persona y en el caso de no existir esta tercera persona, pues, se deberán suspender las visitas sin perjuicio de la posterior compensación y también las visitas que se realizan de manera tutelada o supervisada por los profesionales de los puntos de encuentro, pues, también quedan suspendidas hasta que se levante, digamos, lo que es el estado de alarma. También podría pasar, Marga, que alguno de los padres tuviera síntomas de contagio, ¿no? Sí, bueno, eso... ¿Y qué hacemos en ese caso? Porque, claro, puede que tenga los síntomas, pero no esté diagnosticado como tal y eso puede ser otra vez una fuente de conflictos en aquellas parejas que tienen más problemas. Claro, yo recomiendo, pues, aplicar la lógica, el sentido común y, sobre todo, pues, lo que hemos comentado de tener en cuenta lo que es el interés superior de los menores. Yo, en este caso, recomendaría, pues, suspender provisionalmente las visitas con el progenitor que presente síntomas o, en el caso de que haya dado positivo en el test del COVID, por cuanto yo considero que existe una causa de fuerza mayor y, entonces, pues, que durante este tiempo, pues, estén con el otro progenitor. Ya, siempre hablando de eso, de lo que tú dices, el sentido común, la buena fe, que son, por desgracia, rasgos que en muchas ocasiones no llegan cuando hay parejas que se encuentran, sobre todo, en una primera fase de separación, ¿no? Pero, bueno, tú nos dices que tampoco estáis encontrando demasiados problemas ahora mismo. Bueno, más que nada es eso. A ver, nos están preguntando, pues, cómo tienen que proceder, cómo tienen que acutuar, cómo tienen que realizar estos desplazamientos. Y yo recomendaría, pues, lo que he comentado, realizarlo con el vehículo particular y intentar evitar, en la medida de lo posible, los desplazamientos. Bueno, hay quien nos pregunta también, Marga, si se debe seguir cumpliendo con los pagos de la pensión de alimentos durante el tiempo que dure este confinamiento. Yo entiendo que sí, es decir, la pensión de alimentos, hay que tener en cuenta que es un importe que se paga en prorata anual, es decir, la pensión de alimentos incluye todo lo que es educación, alimentación, vestido... Entonces, los gastos de educación están incluidos dentro de la pensión de alimentos y es un gasto que se tiene que afrontar siempre a principios del curso escolar y esto, pues, viene a prorratearse durante todo el año. Por lo tanto, yo considero que sí que se tiene que pagar la pensión de alimentos, pero, bueno, también tenemos que tener en cuenta cada caso en concreto y si durante el estado de alarma los padres han decidido que los hijos estén por mitades con cada uno de ellos, pues, también pienso que lo más justo sería, pues, compensar con el que hayan pasado más tiempo al otro y en el caso de que, por ejemplo, se haya tenido que contratar a un cuidador, también entiendo que este gasto, pues, se podría considerar como extraordinario y pagarlo por mitades entre ambos los genitores. Claro, por no hablar también de aquellos que tienen que... de aquellas personas que tienen que pagar una pensión más alta porque los niños y las niñas van a centros concertados o, sobre todo, privados y que, bueno, en definitiva se van a ahorrar, por desgracia, pero se van a ahorrar en estos meses puede que hasta tres, cuatro mensualidades si finalmente no se vuelve a clase, como parece que se está fraguando, ¿no? Sí, es por eso que... Pero eso, ¿otra vez estamos en la buena fe o, si no, tener que acabar en el abogado? Tendréis trabajo, Marga. Sí, sí, sí. ¿Qué? A ver, esto se tiene que analizar un poco cada caso concreto, pero, bueno, intentar esto, pues, aplicar en sentido común. Bueno, vosotros como abogados, en este caso desde Font Mora Sainz de Baranda, ¿cómo estáis llevando esto del confinamiento, del estado de alarma? Porque ahora mismo toda la actividad judicial o gran parte de ella está detenida, ¿no? Sí, a ver, por norma general lo que son los plazos están suspendidos, todo lo que son la tramitación de los procedimientos ordinarios, pues, están suspendidos. Si es cierto que son temas penales, asistencia a detenidos, órdenes de protección, todo esto, pues, continúa evidentemente, pero lo que son los procedimientos, digamos, normales, pues, todo esto está suspendido. Entonces, a ver, nosotros tenemos asistencia, hemos habilitado unos números de teléfono para poder contactar y, bueno, seguimos con la actividad normal, pero, bueno, a distancia en la medida de lo posible. La actividad normal, pero a distancia, lógicamente, para evitar los contagios. No te quiero meter en ningún lío de preguntas que no sepas contestar, pero, claro, es que es verdad que, Marga, que ayer estaba pensando, bueno, y si te detiene la policía y te pone una multa de estas, que además son sustanciosas, durante este periodo de confinamiento, una multa, por ejemplo, te dicen que hay un rifirrafe sobre si deberías, sobre si tienes derecho a estar en el coche porque tú dices que vas camino del trabajo, ellos no se lo acaban de creer y al final te acaban multando. Pero entiendo que estas multas, si tú puedes demostrar que efectivamente trabajabas en tal centro de trabajo, próximo al lugar en el que se te ha multado, son tan recurribles porque seguimos en un estado de derecho, aunque esté en un estado de alarma, como cualquier otra, ¿no? Tendríamos las de ganar, digamos. Sí, yo entiendo que, bueno, van a levantar un acta de infracción, entonces después se podrá interponer los correspondientes recursos y si se tiene que acreditar o probar el porqué se estaba realizando esa, bueno, porque si estaba en la vía pública, pues se tiene en la posibilidad de recurrir. Eso es importante para nuestra compañera Nuria Ferrer, que está muy asustada con la Guardia Civil cuando la detiene, ya la ha detenido un par de veces, digo, bueno, no pasa nada. Al final vamos a intentar llevar los certificados correspondientes, que tampoco se está muy claro, ¿verdad? Al menos aquí en Mallorca, en Madrid, sé que pusieron la obligación del certificado hace un par de días, pero aquí en Baleares, hasta donde yo sé, no es obligatorio, lo que pasa es que, claro, ¿cómo le justificas a ese agente que efectivamente estás yendo a trabajar? Claro, a ver, yo para evitar problemas pues intentaría llevar encima pues lo que sea un certificado del trabajo, pero claro, hay gente, pues los autónomos que tampoco pueden disponer de este certificado, pero a ver, intentar pues yo creo que si se puede justificar pues que estás de camino al trabajo, pues no, no tiene que haber ningún problema. No, lo he dicho, no te quería meter en ningún marrón, Margarita, al final te he metido. Bueno, Margarita Sanzo, abogada de aquí, de este bufet que nos acompaña todos los viernes, Fond Mora Sainz de Baranda y que estas semanas las agradecemos además que nos estén orientando sobre este tipo de cuestiones, todas que tienen que ver con el decreto de estado de alarma, que tiene muchas aristas, por supuesto, y una de ellas es, sin duda, esos periodos de guarda y de custodia y el régimen de visitas que ahora mismo pues está un poquito ahí en el aire. Nos ha intentado aclarar algo Margarita Sanzo y esperemos haber podido ayudar a oyentes como Juanma, como aquella persona que nos llamaba, insisto, hace dos semanas para preguntarnos a ver qué tenía que hacer con la niña que ese fin de semana justo le había pillado en casa. Margarita, gracias, un saludo. Muchas gracias. Estamos en contacto, adiós. Sí, un saludo. Toda la actualidad de nuestro municipio en la 107.4 FM. Sintoniza Calviá. Sintoniza Calviá. Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!